Siéntete más fuerte que el dolor Breso de mi propio parecer De mi protea sin razón Sin saber rectificar ni dar un paso atrás Preso de mi debilidad De mi forma de pensar De los miedos que guardamos en el fondo del desván Y hoy me he vuelto a despertar Con ganas de llorar Sintiendo que el destino Juega conmigo para ganar Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida Haz lo que te diga el corazón Solo tienes esta vida No hay más Preso de los sueños por cumplir De las noches sin dormir De los días que escaparon entre nuestros dedos Preso de la soledad De hablar para no escuchar Diciendo una y otra vez que todo fue perfecto Y hoy me he vuelto a levantar Y al mirar atrás Siento que estoy vivo Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Puedo volar Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida Haz lo que te diga el corazón Solo tienes esta vida No hay más ¡Gracias! 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 Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida Haz lo que te dice el corazón Solo tienes esta vida, no hay más Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida Haz lo que te dice el corazón Solo tienes esta vida, no hay más No hay más